Momento artístico en Nivel 1. Ahora vamos a conocer a Gángeles que nos cuente un poco acerca de su música. Buenas gente, ¿cómo están? Mi nombre es Gángeles y vengo a visitar a Nivel 1 para contarles un poquito de qué es lo que hago y espero que les guste. Bueno, estoy haciendo freestyle mucho, bueno, a veces en competencia también solamente hablando de la vida sin competir con nadie y hago música hip hop dentro de todo lo que me gusta como el trap, el boom bap también hago un poco de reggaetón. Me mueve mucho, además del hip hop escucho otras cosas un poquito de flamenco un poquito de música de frecuencias angelicales y habla mucho de cosas metascientíficas y espirituales que otro tipo o género musical capaz que no te da tanto margen y tiempo para hablar tanto de esas cosas. Mi sueño hoy es poder vivir de la música y hacer que otros vivan también de sus sueños no sólo hablo de cosas comerciales por así decirlo como, no sé, cosas de la vida el amor, el desamor el dinero, el trabajo, las amistades los desencuentros, sino que también hablo mucho de metasciencia y espiritualidad sobre todo en las nuevas canciones que voy a estar sacando y siento que es algo que necesita mucho la humanidad en este momento que está creciendo y evolucionando. Yo creo mucho en el pensamiento individual más que en el colectivo siento que desde lo individual se puede modificar lo colectivo y siento que el colectivo está muy manchado de pensamientos en cargumen más que una conciencia que vamos por el mismo objetivo no creo que sea, hoy en día no hay nada colectivo que creo que se esté empoderando me parece como que todo se está estancando en un... O sea, no te sentís más nada no, no, no mis instrumentos preferidos es el violín y la armónica no los toco porque no sé hacerlo, pero... porque el violín vibra vibra mucho y me parece muy romántico y muchas emociones me mueve las emociones, me hace llorar y... y la armónica me da esa... al estar ranchando con tus amigos al socializar a la soledad también al poder alegrar la soledad es muy alegre y muy compañera la siento así como si hubiese tocado la armónica en algún momento las canciones la... hay partes que son improvisadas por ejemplo estar haciendo un freestyle y digo no, que bien que sonó eso como dije y lo anoto y otras veces la mayoría es estoy cocinando o estoy caminando o manejando y me viene un concepto completo atravesado como un rayo así sin que yo esté pensando en eso porque me propuse servirle al cielo digamos a los propósitos de esos eh... o más allá universales y... bueno para... además no solo fonéticamente suena bien sino que el significado es como completo es como... ángeles gang es como una gang de ángeles o sea me imagino como muchos así protectores más allá de la religión ¿no? los ángeles tienen que ver con el intelecto con abrir la visión con quien te protege con quien te cuida hasta con seres de otras estrellas inclusive y de otro plano los ángeles no 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 ¡Gracias!